y por supuesto también al mundo para que venga, para que se comparta y para que sea este un espacio de convivencia de eso que es la razón y eso que es la gratinidad que tanto admiramos en nuestros escritores y escritores. Enhorabuena para la Ciudad de México, enhorabuena para esta feria, para todos los participantes, para todos los ciudadanos, que haya mucho éxito, no quiero demorar más esta inauguración porque ya todos quieren conocerla, ya todos quieren participar en la feria. Muchas felicidades otra vez a todo el equipo que ha participado, a los escritores, a las escritoras.